Tus ojos, tu cuerpo, tu risa mujer, todo me enamora, tu pelo y tu piel Tu linda sonrisa, tus labios de miel, tu amor, tus caricias yo quiero tener Tus ojos, tu cuerpo, tu risa mujer, todo me enamora, tu pelo y tu piel Tu linda sonrisa, tus labios de miel, tu amor, tus caricias yo quiero tener Oye nena de nuevo, otra vez saca a tu bandido, soy ese vato loco con el que la pasas chido Tú vente conmigo y olvídate de todo, mientras te llevo al cielo si es que nos quedamos solos Si al verte suspiro, pero que hermosa mujer, tus ojos bonitos, tu risa y también tu piel Te miro, me inspiro, mi amor, no puedo entender, si te escribo bonito Simón sobre este papel Escucha porque no quiero que estés preocupada, que conmigo estarás siempre muy bien acompañada Tu cara en mi mente siempre muy bien dibujada y en mi corazón mil emociones detalladas Mi amada princesa das vueltas por mi cabeza, si tú me besas, me besas y destella tu belleza Y esa mujer eres tú, virtud sin similitud, la musa que cruza mi cuaderno con su luz Porque eres tan linda, me encantas y todo eso, solo quería decirte que tú me guajas un resto Tal vez no te merezco, porque fumo y apesto, pero de cora te entrego el loco amor, te lo ofrezco Correcto, yo soy tu grifo y tu pacheco, pero conmigo serás feliz, te lo prometo Siento, en tus pupilas me pierdo, perdido y atrapado, me he dado en tu pelo Guapa me atrapas, me matas el corazón y arrebatas mis pupilas, se dilatan la inspiración Tú me sacas, trata de estar tú conmigo y yo contigo, tu abrigo, siento sentirme más vivo Siempre tú has sido el motivo de mi poesía, ha sido tu vida mía, mi alegría en el día y en las noches compañía Y así me la paso, paso perdido en tus brazos, paso que no me flechaste, más bien me diste un balazo